No te vete a... Pero que yo te encanto de la vida Olvida tus penas, tus olores Hoy te dedico Mejores pregones Pero que canta Si quieres cantar y bailar Si quieres bailar, va Hoy te dedico Mejores pregones Pero que vamos en una descarga Cuando los cantantes meores Hoy te dedico Mejores pregones Y como a Celia y a Frantz y Ruiz También a Héctor la voy Hoy te dedico Mejores pregones Que la learon toda la muerte Que la learon toda la muerte Tu amor es superior Digo de ayer Y en nadie más Tu amor ayer Oye noticias que como saben Ya yo no quiero Que la learon toda la muerte Ni que la learon toda la muerte Para que yo tu amor Todo aquello Mejores pregones Pero como a Celia y a Frantz y Ruiz Si tienes mejor Un momento muy llevo Te podrías En todas naciones Mi vida en una playa, estoy teniendo allí que encontré Mi gente, ustedes Lo malo de este mundo, siempre me hacen sentir Un orgullo profundo, lo llamé Vengan conmigo No me preguntan por dónde, orgulloso es todo de ustedes Mi gente siempre ha respondido Mi viento siempre para oírme en Guarachea ¿Cómo soy usted? Mi simita de amor Contigo si yo no me guste En su vida no me guste Contigo si Me cante mi gente Algún perito de gente Me cante mi gente Pero me cante Me cante mi gente Ahora que yo vivo caliente Me cante mi gente Me cante mi gente Me cante mi gente Me cante mi gente Pero me de vuelta Me cante mi gente Todo el mundo quiere gozar Me cante mi gente Me cante mi gente Me cante mi gente Me cante mi gente Música Que siga la lupa. No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Mañana No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy bonita No, 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 no es que enciabra tanto amor que tu me quemas es que enciabra tanto amor que tu me quemas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!